tal como están viciosos de mar y bueno sin esta oportunidad apertura de cristales de 5 estrellas vamos a ver unos tres cristales bueno tengo para abrir ahorita un cristal y estaba pensando vicioso comprar un cristal destacado porque hay buenos personajes de 5 estrellas como este de 6 ok mira está está hulky wii khan que me gusta el personaje gore escorpión como defensa y rindran como atacante y defensor en la verdad es muy buenos personajes y que voy a abrir voy a comprar uno acá primero voy a voy a este abrir un cristal de 3 estrellas para quitar la mala racha y abril los cinco ok les quiero comentar también de que a los nuevos que están viendo este vídeo suscríbanse ya que a los cinco mil suscriptores vamos a un gran sorteo vicioso así que pilas por favor el sorteo va a ser el directo así que ya suscríbanse bueno continuó con la apertura de bueno vamos a ver entonces un cristal de 5 normal después el destacado de también le quiero decir si el humano si cree que tenga apertura de cristales ya saben en mis redes se le escriben por inbox esta apertura y reacciones también a las capturas si voy a comprar un destacado a ver tío cabán por favor un personaje nuevo por ahí está un mega sentinel ojo no estoy buscando ya hace tiempo pero nada el tío cabán vamos tengo algo de posibilidad que me salga algo bueno vamos a ver tío cabán ok bueno bueno para empezar la semana ok ahí es con también esquina de 6 y 3 también sería bueno ah no 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 bueno que no lo tenía creo ni de 6 lo tengo bueno no lo tenía personaje nuevo estamos bien aunque quería esquina de 6 también la verdad pero bueno buen personaje como atacante y defensor me encanta este personaje bueno entonces voy a comprar un cristal destacado sí sí porque vamos vamos con los destacados aunque tengo mala suerte mejor compro dos normales así porque ya hemos comprado varias veces cristales destacados y no tiene buena suerte la verdad entonces mejor me arriesgo con cristales normales por lo que tengo suerte que vamos a hacer un rato para que el timón capaz le duplique vamos un sanchi al rango máximo lo llevaría así porque no lo tengo ni de 6 ojo pero si me gustaría tío cabán vamos a buscar de sanchi ok ahí sanchi y omega sentinel sí estábamos bien papá epicardio bruja escarlata excelente lo voy a ascender a rango máximo así voy a ascender con quiz si no me equivoco lo han nerfeado creo no me acuerdo bien pero me gusta este personaje me encanta brujita uy no les dije cristales normal ah menos mal que iba así medio bueno iba a abrir cristales este de 6 no destacados para la emoción la verdad yo sé que brujas antiguas pero de 5 wow qué tal suerte yo soy un cristal normal ojo no soy un cristal destacado nada bueno dos buenos personajes nuevos brujita rango máximo porque no hay de 6 solo hay de 5 en la mayoría de 2 de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas sanchi uy iba a ser súper épico si me gustaría sanchi aunque ella es épico ya con la brujita que es antiguo pero buena tiene que estar duplicada porque es una de las mejores la brujita pero uy papá brujita mi brujita jajajaja mira tengo esquina mira cuánto tengo 6 mil ya voy a llegar a 7 mil esquina de 6 ojo se viene también otra otra apertura de 6 y vamos a terminarlo así con la emoción tengo cristales también de la misión de este mes de agosto que se está acabando culminando ya tengo para abrir unos dos cristales acá te puede salir de 3 a 6 estrellas ok entonces aquí recomendado abrir cristales abrir así de porrazo ok no de uno porque es mala suerte abrir así todo lo que tengamos todo lo más jajajaja te puede salir de 5 a 5 para más esquina de 6 bueno hulka bueno bueno por cierto hulka ya hay para ver la serie en disney ok disney madrid plus está bueno de 2 capítulos me gustó me gustó de hulka ok shihol de shihol ok pues se congeló también tengo cristales del de este mes de agosto que viene a ser este kit y prey yo la tengo de 6 ok pero uno de 5 no lo tengo así que me gustaría tenerlo si aunque sea para la colección porque ya de ser tengo rango 3 tengo un gameplay explicándome como usar a este kit y prey lo dejo por acá el video final para que lo puedan ver o entren al video al canal ok ahí vamos me gusta lo tengo de 5 si lo tengo bueno de 6 lo tengo de 5 faltaría para la visión jajaja mira tantos cristales que he abierto nunca me salía de 5 siempre me salía de 4 y bueno kit y prey épicos viciosos muy rara vez que te salga de 5 ojo te salen más de 4 pero tío cabal sabes que nico toma tu kit y prey pero yo no tengo de 6 pero no importa lo puedo llevar a rango 3 está bien wow es mucha suerte que tengo y se sumin jajaja vamos a ver entonces esos cristales que tengo del de caballero no de rompetronos oye tengo un cristal místico no me da cuenta bueno ya se viene para otro entonces para otra apertura ok uy se viene esa ya vamos a acabar con este cristal caballero y nada más acá te puedo salir de de 3, 4, 5 y 6 y 3 también no? acá también puedo juntar este es el rompetrono y estos cristales no? a ver vamos a ver si me da uno de 6 llega al día de contra épico rara vez que te salga de 5 no? bueno bueno ahora vamos a culminar ya estoy con buena suerte así que pienso que si abro estos cristales de reclamable que tengo acá donde esta? tengo para abrir gran maestro vamos a abrir 5 ok? es que te fue para 5 no? jajaja ok vamos se sale de 3 a 5 estrellas nada más ojo jajaja 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 ya se es un personaje antiguo pero no me importa es este puño de hierro lo tengo por 40 creo pero es uno de 5 jajaja jajaja bueno oye que no lo tenía goblin al monte rojo jajaja que raro bueno a ese si lo tengo por 99 ahí o no? bueno esta bien ah? ah por 80 vale vale esta bien jajaja mas esquina de 5 ok bueno entonces viciosos saqué a la brujita la verdad estoy muy muy contento una brujita de 5 estrellas ahora que me falta juntar oro eso es normal el problema no es de 6 no es de 5 no? si lo voy a rango máximo se la merece la brujita ah? formación vale brujita te vas a rango máximo juego a lo faltadorito ehh bueno y si se me detengo la verdad rinde de este video la verdad tengo mucha mucha suerte hoy me salió hoy que abrí esta apertura de de mis cristales me fue muy bien vicioso muy bien ehh ya luego de brujita estaba por ascender a otro de 6 estrellas yo primero uno de 6 creo luego brujita no se estoy viendo eso estoy viendo eso porque a ver de 6 ya tengo varios a rango 2 barang ofrenees estaba pensando aparte de este como se llama este personaje por donde está pero 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 a penny parque vicioso me salió hace unos días en un cristal nexo de 5 y posiblemente haya sido haciendo rango 3 porque está buscando está esperando a warlock pero como no me sale de 6 y bueno ya no tendría rango 3 sobre trono de un gameplay para que lo que hacen de rango 2 el oro que me falta porque tengo todo el para ascender la hizo hizo tengo un poco aceptable si tengo regular catalizadores también lo que me falta es el oro nada más y que bueno si te guste este video dale a like y activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video que por lo menos te olvides de 5,6,3 en tu apertura nos vemos